Hola a todos, hoy en el video de hoy vamos a intentar enseñaros como poder hacer calentamientos pre-entrenos, ¿vale? Es muy importante siempre que vayas a hacer un entreno, tanto como lo del TRX, como el FITBAT, ¿vale? Como entrenamientos en pareja, siempre darnos un poquito de calentamiento en el cuerpo. Pueden rondar entre 10 y 20 minutitos, el que quiera perder un poquito más de lo que sea, o tanto volumen como grasa, pues puede hacerlo media horita. Entonces, uno de los métodos más sencillos, viviendo, tiene una coma como esta, ¿vale? Que, bueno, se la puede quitar a sus hijos o simplemente con una suela, ¿vale? La medida siempre más o menos tiene que ser a la altura del pecho una vez que tú la estás pinzando en el suelo, ¿vale? Para que así puedas hacer perfectamente el ejercicio. Entonces, la primera manera de hacerlo, podemos hacer saltos con rebotes. Como podéis ver, este ejercicio se lo puede realizar en cualquier espacio. Segundo ejercicio, con pies juntos pero sin rebotes. Uno de los consejos que os doy es que no intentéis siempre saltar de punta, ¿vale? Porque se suele encargar muchísimo, muchísimo en los herederos. Aunque lo hagáis más lento, siempre tenéis que intentar en plantar perfectamente el pie sobre el suelo. Otra de las formas de saltar la coma es con un pie. Un pie hacia delante y saltamos. Y a la vez podemos alternar. Cuarta forma. Podemos alternar un pie y el otro. Con pequeños saltos. Esta manera de saltar es más relajada. No significa que no trabajemos. Vamos trabajando también lo que es el cambio, que sería en este caso, pero al no saltar con los dos pies juntos a la vez, pues vamos descansando. Otra manera, alternando lo que es los saltos con una pierna y saltos con las dos. Seguimos. Como podéis notar, el curso se va acelerando, ¿vale? Podéis hacer descanso de un minuto, saltar dos, descansar uno o medio minuto, ya cada cual, porque la verdad que es hacer comba. Diez minutos seguidos, un cuarto de hora seguido, veinte minutos, media hora, es un esfuerzo grande. Otra forma. Hacia adelante y hacia detrás, teniendo mucho cuidado con lo que tengamos. repetimos. Repetimos, para adelante y para atrás con los pies juntos. Otra forma de darle un poco de intensidad es elevar más de la vuelta a las rodillas, ¿vale? Entonces, en cada salto podemos elevar todo lo que podamos las rodillas. Lo último podemos, para darle un poquito de más resistencia, hacerlo más rápido y más lento. Ahora, entonces, empezamos rápido y lento. Rápido y lento. Rápido y lento. Como podéis ver, hay muchísimas maneras para hacer un cardio pre-entreno. De manera que no te hace falta salir a correr al parque, coger la bicicleta, tener una bicicleta de spinning, en este caso solo con una comba o simplemente hacerlo con una cuerda. Entonces, maneras de hacerlo, como ya he dicho, podéis hacerlo en serie. Al principio podéis hacerlo desde lo que son 30 segundos, alcanzamos los minutos. Después de los minutos vamos haciendo paradas, ¿vale? Y siempre y cuando os notéis que ya lo podéis saltar con los pies juntos, pues lo intentamos con un pie y con otro. Ya cuando empecemos a encontrarnos mejor, podemos hacer rápido y lento. Así que nada, chicas y chicos. Esto, como veis, no solo puede ser de chicas, también de chicos, ¿vale? Y es un entrenamiento que es muy, 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 muy activo. Vais a notar rápidamente como vuestras pulsaciones se aceleran en poco tiempo y la verdad que dan muy buenos resultados. Es un ejercicio bastante completo porque tanto utilizamos las piernas como es la potencia, pero también los brazos al tenerlo que estar en constante movimiento. Entonces, bueno, espero que os haya gustado. Esto es un pequeño espacio que Julio me ha producido en su canal. Y nada, espero que os guste, que le deis a like, que me deis algún comentario de lo que os parece, de lo que no. Si me queréis dar más ideas, si os gusta, si queréis que os dé más consejos, ¿vale? Entonces, por aquí ya sabéis que podéis darle a like y poner todos los comentarios que queráis. ¡Gracias!